Y ahora si carnal corridos hasta que nos corran Y si les gustan estos corridos viejitos de Orifes Échenle un grito con ganas pa' que caan El 1911 me lo voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y el primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Dolmar y López en las manos de un cobarde Fue un bonito de luna y el que la vez se aprendió Ya los primeros brazos fue el primero que corrió ¡Viva! ¡Vaya, se aporta el reto! ¡Viva, se aporta el reto! ¡Viva, se aporta el reto! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigo a la sombra! ¡Salud, Casi! Volaron los pobres reales rumbo a la tierra mojada Para tener la luz que vas creer Por una joven llamada A las 11 de la noche que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitar a un pandango ¡Viva, se aporta el reto! 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 Ayah!